Como Alcaldía Ciudadana, estamos avanzando hacia una comuna mucho más comprometida con su medioambiente. Por eso, el sábado 23 de octubre, funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato y de la Dirección de Gestión Ambiental, junto a jardineros de una empresa contratista, realizaron una arborización de área verde en Avenida Las Torres, desde Lo Cruzat hasta Manuel Antonio Mata. En total, se plantaron 70 nuevos árboles, que ayudarán a mejorar nuestro entorno. Esto, enmarcado dentro de un programa de arborización de CONAF, al que nuestra comuna postuló a través de las Direcciones de Gestión Ambiental y Dirección de Aseo y Ornato, y donde fuimos beneficiados con 297 árboles. Por una comuna que mejora sus áreas verdes, Quilicura como la queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!